Para nosotros es un gran honor el poder presentar una nueva revista El Pajar, nada menos que el 37, 38 de los editados porque existió un número 0. Y bueno, y a trancas y a barrancas, pues casi en tres décadas, pues hemos logrado mantener en pie un proyecto que en principio se hizo complicado, pero que a lo largo del tiempo, a través del reconocimiento del público, de la ciudadanía en general y de las diferentes instituciones, pues ha facilitado muchísimo el que la misma se siga publicando con la misma calidad que en todo momento hemos tratado de impregnarle a la misma. Yo voy a comentar un poco por el aire o leer, porque esto cuando ya uno no está acostumbrado a estos fregados, antes era uno más, estábamos al frente de otras historias, ahora como es uno de vez en cuando, de Corpo de San Juan, pues bueno, pues ya la serenidad que antes uno tenía, pues esa plomo lo ha perdido. Y bueno, y la edad también influye muchísimo ante estos avatares. Entonces, comentarles, ¿no? Que este número, el 37, pues está dedicado a los caminos, senderos y veredas, ¿no? Era una propuesta que estaba un poco ahí en la gaveta, esperando el momento idóneo, porque creíamos que iba a dar de sí, o da de sí muchísimo, y mucho más de lo que está publicado hoy en este número. ¿Por qué significa, pues bueno, pues ese trasiego, ese hermanamiento de muchísima gente a lo largo del tiempo, ¿no? Durante casi cuatro décadas, la Asociación Cultural Pinolera, el Proyecto Cultural, y su revista El Pajar, Cuaderno de Neografía Canaria, se han marcado como objetivo el profundizar, investigar y difundir las raíces de nuestro patrimonio cultural, la cultura popular de los que, a pesar de tener voz propia, no eran escuchados o tenidos en cuenta. Voces de aquí y de más allá del mar. Pretendemos sumergirnos en cada edición, en cada número, en segmentos significativos de nuestra identidad. El reunir a un conjunto de personas, hombres y mujeres, que desde ópticas y realidades distintas, nos permitan ver y conocer la globalidad del conjunto de elementos que dibujan la evolución y transformación de la sociedad. En esta nueva propuesta, del Pajar número 37, que ve la luz este año 2024, que estamos iniciando, nos trae una iniciativa diferente y llena de muchos sentimientos y de muchos insabores, o sin sabores, perdón. Este monográfico, Caminos, Senteros y Veredas, encierra un sentimiento, un compromiso con el medio natural que ha servido de vida y tránsito entre los pueblos. Este nuevo número lo hemos querido plantear desde una perspectiva más emocional, vivencial, comprometida con nuestros proyectos de vida, con nuestras ilusiones, con una apuesta firme de nuestro patrimonio cultural canario, y sobre todo con la interrelación con los diferentes grupos humanos que aborden y desarrollan diferentes aspectos de la cultura popular, desde el compromiso para que estas realidades no queden en el olvido. Caminos, Senderos y Veredas, epígrafe que abre este monográfico, el número 37, engloba el espíritu y la responsabilidad personal de muchos hombres y mujeres, de numerosos investigadores e investigadoras comprometidos con la cultura popular canaria y su gente. De la transmisión de saberes heredados y, sobre todo, del empeño de muchos de los que hoy conforman esta nueva propuesta, dedican parte de su vida en mantener viva esa llamada identidad y apostando por reconocer el trabajo de muchos maestros y maestras de la tierra. Los trabajos que conforman esta nueva propuesta editorial, el número 34, pretenden visibilizar el papel de nuestra gente y su entorno más inmediato y cotidiano, las vías de tránsito que impregnaron historias personales, familiares y colectivas a lo largo de décadas de duro trabajo. El monográfico, Caminos, Senderos y Veredas, ha logrado reunir un conjunto de historias y vivencias que a lo largo de décadas han mantenido directa o indirectamente numerosas relaciones personales y laborales de proyectos en común, de iniciativas culturales y comunitarias, de proyectos audiovisuales y radiofónicos, institucionales, etc., donde cada una de estas vías de comunicación social y humana y de trabajo conforman cada una de ellas calcitos de nuestra cultura popular. Desde la revista El Pajar, Cuadrón de Ornografía Canarias y la Asociación Cultural Pinoleres, queremos agradecer a todos los que han colaborado para que este proyecto saliese adelante. El Ayuntamiento de La Rodava, Cabildo de Gran Canaria, o Gobierno de Canarias, FEDAC y numerosos amigos y amigas que han colaborado en diferentes materias. Pero sobre todo y de manera especial queremos destacar a dos amigos, a don Antonio Jiménez Medina y a don Francisco Mireles Betancourt, quienes nos han asesorado y ayudado en la coordinación y configuración de gran parte del cuerpo de esta publicación, que tiene un carácter regional e internacional, pero ellos que son de Gran Canaria, pues son vitales para dinamizar y tratar de captar y acercar a la revista a nuevas firmas, a nuevas personas que están realizando trabajos de investigación. En definitiva, los 34 artículos que conforman este número nos van a permitir, de la mano de la memoria, el deambular concesivamente por una parte importante de nuestra tierra, su gente, sus alegrías y tristezas, sus historias, que son nuestras historias. En la portada, pues lo que hemos querido, al fin y al cabo, es rendir homenaje a lo que son los propios caminos y un camino muy singular y especial para todos los villeros y villeras. Es el camino antiguo de Candelaria, un camino secular que ha sido utilizado durante siempre de todos los vecinos y vecinas de la zona, incluso cuando hablábamos con muchos de los barrios, de los núcleos vecinales del naciente del Valle de la Rotava, como puede ser la Florida, Pinolere, Bebedera o Manza, pues esa era, digamos que, ascender hacia la cumbre, bien para intercambiar productos de la zona con productos de la zona sur, o bien para, en busca de trabajo, o simplemente, pues, huir de un poco de los guardas forestales de aquella época cuando se metían un poco en el monte, ¿no? Yo no quiero alegar mucho más porque lo que se trata, al fin y al cabo, es, bueno, a los compañeros, a los constitucionales que tenemos en la mesa, pues, que nos ofrezcan su visión, porque siempre la visión del director o de la persona que coordina o la que está más mojada en el tema, pues, no puede ser objetivo. Posiblemente que la visión, tanto del director general como la de Francisco, pues, no puedan dar un punto o un contrapunto menos emocional, menos comprometido que el que tengo yo, ¿no? Lo primero, agradecerles la invitación a este acto. Esto es así, venir a la Rotava suena tópico, pero es muy agradable, uno de los municipios de Canarias que más apuesta por la cultura y por el patrimonio cultural. Y si encima vamos a hablar de la revista El Pajar, del proyecto, proyecto cultural extraordinariamente importante, bastante longevo para lo que se estila en el archipiélago, creo, sinceramente, que estamos ante la revista más importante que habla, que versa sobre el patrimonio cultural, de Canarias, ¿no? Antes lo comentaba con don Rafael, esto viene desde los años 80, si no me falla la memoria y como vamos cumpliendo años, pues, lo miramos ya con cierta nostalgia, pero creo que soy menos emocionado que don Rafael y a mí me toca hablar sobre el contenido de este documento que tenemos, que tengo que decir que me lo he leído todo, desde la editorial hasta el último artículo y ha sido obviamente un placer porque la lectura es uno de los momentos que en esta fecha se agradece más, ¿no? De tanta imagen, tanta televisión, tantas redes sociales. la lectura sigue siendo un acto íntimo y como tal uno lo hace cuando puede y sinceramente el colectivo de historiadores, historiadores canarios fundamentalmente, yo creo que la población le debe muchísimo al análisis, al estudio crítico de las islas y en la revista El Pajar históricamente, que son muchísimos números, 37, siempre acaban dando una visión, un reflejo de lo que ha sido Canarias en el pasado y de carácter archipiélagico, he visto que aquí hay artículos que tienen que ver con Hispanoamérica que, bueno, no están mal, nos interesan más los asuntos que tienen que ver con Canarias y tienen cierto nivel, obviamente hay de todo, pero generalmente el sabor que te queda cuando terminas de leer la revista es un sabor agradable porque has incorporado conocimiento a tu bagaje y eso es lo que uno le pide a una revista de estas características, o sea, leer, leer con espíritu crítico y con contenidos trabajados generalmente, generalmente por historiadores, aunque ahora aparece también la figura del investigador que tampoco está nada mal cuando se hace con rigor y con método y estas cosas se agradece. El contenido principal que no es el único tiene que ver con las vías de comunicación, aquí podríamos hacer el chiste fácil de que, bueno, a mí me ha sido relativamente sencillo venir de la laguna para acá, en el pasado esto era más complejo y es bueno hacer lecturas que tienen que ver con el pasado porque en estos tiempos en los que la historia se utiliza tanto, yo creo que más que nunca, con fines políticos sobre qué era el pasado y qué es ahora Canarias, que tiene mucho que ver con el siglo XIX, con el romanticismo, ¿no? La lectura del pajar de este número en concreto y de otros, pero en este en concreto que nos ocupa ahora, aunque efectivamente la editorial tiene un contenido emocional y lo apunta ahí, yo creo que el que se lea los artículos que tienen que ver con los caminos, senderos, pierde todo el romanticismo y es bueno porque la vida en el pasado de Canarias, en el presente tampoco, pero en el pasado de Canarias ha sido extraordinariamente dura para las comunidades que están en el archipiélago desde hace por lo menos dos mil años, ¿no? Vivir aquí no ha sido nada fácil, nada fácil, solemos mirar el mundo rural, sobre todo desde la ciudad, esto lo ha apuntado mucho otro orotavense como Fernando Esteves, uno probablemente, uno no, seguro, el antropólogo más crítico, más serio, con más rigor, al que le estamos rindiendo un homenaje a través de nuestro programa identitario que ya hablaremos, quizás esta tarde en la presentación nos podremos hablar más, expandir más, hablaremos sobre el tema de identidad que ustedes lo tocan en la editorial, pero bueno, lo que venía diciendo y es el mensaje que quiero transmitir, lo importante de leer y de leer este tipo de documentos, desmitifica lo que está mitificado y tiene que ver con cómo se vivía aquí en el pasado, estamos embrujados por las imágenes bucólicas del pastoreo, del pastor, obviamente, de los paisajes maravillosos, porque lo son y lo siguen siendo, de lo que ha sido la rotaba, ya que estamos aquí, hablemos de la rotaba, ese paisaje que claro, que te abruma de tal manera que te impide analizar lo difícil que ha sido vivir aquí. las condiciones de vida de esta comunidad que ha tenido que fajarse porque una de las características de la identidad canaria es la supervivencia, la supervivencia en un medio hostil, porque Canarias es un medio hostil para el ser humano, los recursos son los que son, y nuestra gente del pasado, si tiene un mérito entre otros y tiene mucho, ha sido sobrevivir, sobrevivir y dejarnos estas huellas a las que tú hacías referencia, el cuaderno tiene unas bellísimas fotografías, unas fotografías extraordinarias que hay que interpretarlas, hay que interpretarlas con rigor, aparte de la estética que podrá gustar más o menos, hay que interpretar quienes aparecen en esas imágenes, en esas fotografías, y eso solamente se puede hacer a través de la lectura de los artículos que nos presentan hoy en la revista El Pajar. No voy a detenerme en los treinta y tantos, pero sí quiero recomendar algunos especialmente, los que tienen que ver básicamente con los antiguos caminos, lo que se hacía en los antiguos caminos, lo que hacían las mujeres en los antiguos caminos. Estas mujeres, que bueno, no vamos a ser en un mundo cristiano como el nuestro, donde la Virgen está tan presente, obviamente somos los de nuestra cultura matriarcales, ¿no? Y el papel de la mujer, que efectivamente hay un artículo que hace referencia a él sobre la imagen de la mujer en el pasado, o sea, digamos, cómo la historiografía no se ha ocupado en excesivo de ella y sin embargo ha sido clave en la supervivencia de este grupo, ¿no? Bien, pues aquí hay algunos artículos que hacen referencia a los caminos, a los accidentes en los caminos, hay algunos en concreto, y después hay otros que son, y si me permiten, bueno, simpáticos, ¿no? De las visitas pastorales de los obispos sobre las dificultades de llevar el mensaje evangélico a núcleos absolutamente perdidos, diríamos perdidos, ¿no? Y claro, lo cuentan los que acompañaban al obispo y el propio obispo, el propio Murga, entre otros, ¿no? Y esto es absolutamente delicioso porque especifica lo que era el mundo de las islas dentro de las islas. Hoy en día nos parece esto asombroso porque obviamente estamos en el mundo de, en este mundo donde nos comunicamos automáticamente con quien queramos en el planeta y llevar aquí la, en fin, la biblioteca de Alejandría aquí en el pasado y esto es un esfuerzo intelectual potente en el pasado en Canarias sobre todo eso era casi imposible de tal manera que los invito a leer esos artículos porque nos dibujan perfectamente lo que fuimos lo que fuimos que ya no volverá yo diría que afortunadamente lo que sí tenemos que aprender es a mirar y se hace muy bien el pasado con sentido crítico y valorar lo que somos hoy las comunidades que vivimos en Canarias que tenemos obviamente dificultades tenemos problemas porque los humanos cuando vivimos en comunidad somos así y hemos sido así siempre pero la Canarias de hoy poco tiene que ver con la Canarias de ayer que podemos leer críticamente ordenadamente en esta revista y para terminar diría que nos invita estos historiadores que se han ocupado de tantas cosas en este tomo número 37 del pajar a que no olvidemos lo que fuimos que es el primer paso a que nos manipulen a que nos tergiversen y a que nos retraten nuestra propia historia de hoy y termino los canarios tenemos nuestras miserias y nuestras virtudes y hago referencia a un artículo sobre los negros en las tirajanas pero tenemos una virtud que probablemente tenga mucho que ver con nuestro acervo cultural con la hispanidad y es el del mestizaje y la convivencia y en estos caminos se hizo mucha convivencia y yo creo que ese es el mensaje final al que tenemos que aspirar como comunidad humana de tal manera que Rafael y al resto de equipos de Pino Lere como director general solo me resta felicitarlo hacen un trabajo extraordinario hacen un trabajo honesto digno y confío en que aunque no lo veremos nosotros señor alcalde sigan durante muchos años más trabajando por el conocimiento serio y riguroso de la historia de Canarias bueno yo creo que hay que comenzar primero felicitándonos todos como el director general dijo no es normal ni es usual que durante tantos años este magnífico trabajo de investigación haya perdurado tantos años tres décadas largas y hay que agradecer hoy de una manera pública el trabajo que en este caso mi amigo y compañero de estudio FALO ha mantenido esta brecha que esta vela encendida durante tantos años que como bien dijo él en épocas buenas y en épocas malas tal vez estos últimos años han sido los más buenos pero hubieron décadas duras aunque mucha gente incluso ni siquiera ha entendido exactamente el concepto el mensaje y por qué un proyecto que es una feria se ha convertido en una asociación cultural y dentro de los proyectos que la propia digamos feria tiene es esta este libro porque esto es un libro pero yo creo que esto es parte de nuestro acervo cultural aquí se han hecho trabajos de investigación muy rigurosos muy serios muy científicos a lo largo de los treinta últimos años es más si no hubiera sido por esto posiblemente una parte de la memoria viva de nuestra sociedad hubiera desaparecido a lo largo de los casi cuarenta últimos años ha quedado plasmado para siempre y de hecho está en los institutos en los colegios en las bibliotecas parte de la memoria viva viva de nuestra tierra esto no solamente un trabajo de investigación esto es un trabajo identitario lleno de canariedad por los cuatro costados y que narra perfectamente lo que éramos lo que fuimos lo que somos hoy y las expectativas de futuro que podemos tener a lo largo de estos años próximos está claro y y comparto contigo Miguel Ángel que Canarias vivir en Canarias no es lo idílico que desde fuera parece esto es una tierra dura complicada a gran distancia de casi todos lados pero si cuesta convencer a los que viven en el territorio peninsular que nos descuenten el 75% porque creen que esto está aquí al lado imagínense ustedes lo que ha costado históricamente culturalmente el desarrollo de esta tierra a lo largo de las últimas décadas pero es verdad que si algo muestra este trabajo es que somos una sociedad resiliente superviviente y que en épocas de hostigamiento de desprecio de esclavitud se superaron esos obstáculos todos y hoy somos una sociedad que intenta ser una sociedad moderna y competitiva pero no podemos olvidar los caminos los senderos y las veredas que por cierto alguna palabra como esa de de la palabra vereda ha ido desapareciendo del vocabulario de la gente y es muy importante reflejar estas dos fotos esta es una foto muy clara de la importancia que los caminos han supuesto para nuestra tierra durante siglos del camino de Candelaria pero aquí hay varios caminos reales uno de ellos es el que unía norte y sur camino de Chazna que es lo que estamos hermanados con Vilaflor de Chazna eso que eran las autopistas que había en los siglos XVIII XIX principios del siglo XX incluso hay que plasmarlo investigarlo y contarlo muchos jóvenes que la mayor parte de lo que estamos contando aquí a nosotros les suena a chino porque lógicamente la tecnología la cultura de lo inmediato las redes todo ocurre hoy mañana lo de hoy ya es tarde por lo tanto creo que esto es un trabajo interesante que forman parte como antes dije del acervo de la identidad y de la canaridad también y por supuesto yo te sigo animando aunque ya estés en la etapa de ese jubileo donde las cosas se hacen un poquito más lenta pero falo no hay prisa quiere decir aquí lo que hace falta es ilusión y ganas y yo sé y además creemos en eso que una parte importante de la idiosincrasia del proyecto cultural Pinolere es la revista El Pajar forma parte del proyecto anual de otras muchas actividades que se vienen haciendo desde hace tiempo agradecerte como siempre Miguel Ángel que aparte de ser el director de patrimonio cultural es un profesor conocedor y un intelectual importante lo cual que tranquilidad le da a Canarias también que no sea un director puesto por temas políticos sino porque se merece estar donde está porque es que conoce porque enseña y porque difunde de lo que estamos hoy hablando creo que eso es muy importante no porque políticamente gane nadie sino porque Canarias gana Canarias gana entonces creo que esa magnífica clase que nos acabas de ahora dar es fruto del conocimiento y eso es muy importante para seguir apoyando proyectos como este y bueno invitarles a todos esto se escribe para que se lea por lo tanto vamos a hacernos la forma de adquirirlo de comprarlo de tenerlo y en esas lecturas que tenemos en casa que mejor que conocer la historia de nuestros antepasados de nuestro pasado de nuestra historia para también aprender que todo tuvo su historia y que el futuro se plasma en lo que nuestros antepasados en condiciones infrahumanas la superaron subsistieron y nosotros somos frutos de esas generaciones que en épocas mucho más complicadas que las que estamos ahora fueron capaces de transitar de caminar de difundir y nos sirve también para hacer el debate que ya tenemos marcado desde hace unos cuantos años que es el relevo generacional cada vez que reviso o repaso revistas anteriores veo a personajes que hoy tengo que decir que es el último cestero el último que hizo una albarda el último que está siendo timple el último porque desgraciadamente el relevo generacional en muchos de los temas y de los asuntos que esta revista plasma está peligrando no hay nada mejor para asegurar el relevo generacional que el conocimiento la información porque eso hará que muchos jóvenes se interesen y hagan la sucesión natural que en todos los campos en los que estamos hablando se tiene que ir dando a lo largo de estos próximos años por lo tanto Faro gracias enhorabuena y muchas gracias también porque no solamente por el apoyo sino por estar y hoy de forma doble esta mañana y esta tarde se agradece mucho también porque la municipalidad ofrece muchos productos desconocidos por mucha gente en el área metropolitana se hacen muchas cosas pero también en nuestros norte y en nuestros sure se hacen muchas cosas interesantes y es muy importante sobre todo para los que investigan sentir el apoyo institucional muchas gracias invitados quedan todos y todos a la lectura muchas gracias 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 por ver el video.